El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, suspendió este domingo su campaña por la nominación presidencial republicana y dijo que apoyara al favorito, el expresidente estadounidense Donald Trump. En un video publicado en la red social X, DeSantis indicó que después de haber quedado en segundo lugar la semana pasada en los caucus, asamblea de delegados electorales del estado de Lowa, no podía pedir a sus partidarios que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos sin un camino claro hacia la victoria. Su retirada de la contienda se produce a menos de dos días de las primarias de New Hampshire, donde las encuestas le situaban muy por detrás del expresidente Trump y de la ex embajadora ante la ONU, Nikki Healey. Trump, de 77 años, arrasó el pasado martes en Lowa, donde un 51% de los votantes republicanos eligieron al exmandatario frente a DeSantis, que solo obtuvo un 21% y a Healey con un 19%. UnERSrum de Saguencias. Lasineraciones para Salud al expresidente Trump y Z Paris Paro. ¡Gracias!